El éxito se sacude bien y doblando adelante y doblando atrás Los huesitos son contentos a bailar Trabajos y huesitas dándose la mano Y de pronto hacían una caravana Abajo, arriba, abajo y arriba Y los hombros se acuden adelante y atrás Y las piernas con ritmo van de aquí para allá Y doblando adelante y doblando atrás Los huesitos son contentos a bailar Las caderas y manos se van a agitar Todo el esqueleto se pone a brincar Y doblando adelante y doblando atrás I'm ready for the song I'll dance, dance, dance with my hands Dance and burn my head, dance Like Jesus said, I'm going dance, dance, dance With my hands, dance, dance with my head Dance and burn my head, dance with your fucking number I'll call you dead because I won't cry for you I won't lose the time in you too I won't cry for you, see I can't come up to me, but I'm ready I won't cry for you, see I won't cry for you, see We are not just art for Michelangelo Too hard, you can't be white You guys are cool I came to think that the least And the least and the least Importaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes De mi luz Yo no sabía que con un beso se podía parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría Y contá aun estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú ni las creías Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que aguantarte y no llamarte Tomaría todas las fuerzas que hay dentro de mí Tampoco sabía que por extrañarte tanto Ni desbaratar ni que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con tus besos Iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Y aquella flor de pétalos dormido A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regará Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor de pétalos dormida De aquella flor de pétalos dormido Y el dueño soy yo Y prometí no cuidarla Para que nunca le rompe el color Para que nunca se vaya A ver, un aplauso para las chicas Para que sientan que es el público ¡Mucho! 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 Y a todos subieron tantas cosas Nació el amor que un día se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella coro y el dueño soy yo Y prometí no cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya ¡Mucho! 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 Me han clavado en la pared contra la espalda He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy envuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del perro a la izquierda no me ve ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero que mueva tu cintura Que la vida es una locura ¡Vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola! Quiero que mueva tu cintura Que la vida es una locura ¡Vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola! ¡Vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola! Hola, 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 ey El amor para mí no es cosa de un rato No hay que pelearme por eso si no está tanto Que tu presencia me cambie la tuerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una, lo dice lo fuerte Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 hey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 hey ¿Por qué te levantes? No me llevo Solo el amor que me da mi miedo Yo, 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 yo No me llevo Porque el cielo ha conspirado en mi flador Y un segundo de rendirme te encontré ¿Por qué, con qué, con qué, mi corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sentir en este amor Que lo vuelvo ya es tu piel Que lo tuvo mi caída libre En ti, en tu amor Cerco de kilómetros atrás Mi espantado pasó Por fin está en mi amor No veo más, no respiro de ti Te lastimo pero más, no respiro de ti Porque se... Tú eres quien me salga Ya un hui a mi, a mi culana Tú a mi, a mi culana Y hoy no lo sé Tú a mi, a mi culana Tú a mi, a mi culana Y hoy no lo sé Tú a mi, a mi culana No lo sé Y hoy no lo sé Si te conoces Tú seré Si yo tengo fe Si yo tengo fe Si sálvame No me la metes 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 Tú me guisina Si tú me guisina No me la metes No sé cuántas noches Más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más caliente siempre Quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás presente Con la lucecita que se pone al frente y se levanta Hoy yo te gusta Hoy yo te gusta Hoy yo te gusta Hoy yo te gusta Y yo te gusta Cuál es el aplauso por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Es porque estoy echando por las heridas que por dentro están procurando Dímeme el abrazado de una bufía o de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentiendo, no solo hay más de llanto Si de pronto alguien aquí tuvo maldita, dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que el buen día me se va a estar quejando Voy al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida Ya lo miraba de la media forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro estás viendo su vida Ya, si lo miento Me dijeron por ahí que con otro estás viendo su vida Y les digo que quiero que sea feliz de ti Ya, si le tengo amor, ya se le tengo envidia Con conclusión, ya le tengo amor, ya se le tengo envidia Es decir, yo me presta Podcast Si me cuento la historia, te lo creo que sea feliz de ti